A mis compatriotas, no sean tan indolentes. Yo soy madre, y si a mi hijo le hubiese pasado algo, anoche fue horrible. Y no eran los estudiantes, coño. Yo no estoy de acuerdo con esta violencia. Y si los muertos fueran de nuestro lado, y si fueran nuestros hijos, pónganse la mano en el corazón. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!